Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Giovanni Jaramillo Rojas, artista formador de la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera. En esta ocasión quisiera seguir tratando con ustedes el tema del medio ambiente, no sólo en la literatura, sino en nuestra manera de concebir tanto el mundo por una parte, como de habitarlo. Muchas veces nos dejamos ir, nos dejamos llevar por la cotidianidad, nos dejamos llevar por el día a día y no somos conscientes de que nos debemos a este mundo, que sin este mundo, que funciona como nuestra casa, pues naturalmente no tendríamos más opción que no existir. Quisiera traer a colación, así como trajimos la vorágine de José Eustacio Rivera la última vez que conversamos, dos autores también muy importantes en la literatura latinoamericana, Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez y el peruano Vargas Llosa. Vargas Llosa escribe Pantaleón y las visitadoras, que es una novela que transcurre en la selva peruana, más exactamente alrededor de Iquitos, la ciudad más grande amazónica del Perú, en donde también trata el tema de las caucherías y la explotación indebida e indiscriminada de la madera, el tráfico de madera, nos genera una historia en un contexto también donde hay amor, donde hay guerra, donde hay dolor, donde hay sometimiento por parte de los hombres blancos, los colonos a los indígenas, explotándolos y explotando con ellos también la naturaleza. También me parece muy importante resaltar 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde hay procesos descriptivos no solo de paisajes, sino de formas como se vivía antes, y cómo también la gente tenía una forma de relacionamiento muy particular con el ambiente, el entorno natural, generando de muchas maneras medicinas y muchas posibilidades para mejorar la vida en torno a la naturaleza. Bueno, les mando un saludo, recuerden, de la Escuela de Literatura, hasta luego. Hola, un saludo desde la Escuela de Literatura a toda la comunidad de Mosquiruna. Seguiremos hablando del medio ambiente, pero esta vez desde una mirada de la infancia, como la infancia, a través de una vista narrativa y poética, puede hablar de la naturaleza, del ambiente y lo que le rodea. Yo les voy a compartir un libro que se llama Vivo, de Andrea Franco. Vamos a leer este pequeño libro álbum. Vivo estoy yo, con mis ojos, con mi voz, con los latidos de mi corazón. Vivo está la gente que camina por la vida, mis amigos, mis hermanos, mis parientes, mis vecinos. Vivo está el cielo, que cambia todos los días, con nubes de colores, con rayos y brisas. Vivos están todos los seres que en el mundo viven. Vivos sus ojos, sus alas, vivas las colas y las escamas. Vivas están las plantas, ellas crecen despacito y lentamente. Viva está la vida vegetal. Gracias a ellas nos podemos alimentar. Vivos están todos en el suelo. El caracol, el cien pies, el grillo, la lombriz, los minerales, el escarabajo, la tijereta. Vivo está el agua, en una nube o en las cascadas, en el rocío de cada mañana. Vivo está la montaña, que se pone azul en la mañana. Viva, yo sé que está, porque en la tarde se pone morada. Donde yo vivo, el suelo se mueve, se tambalea y se acomoda. Pero un día pareciera que la vida ya no está. Los seres vivos dejan de hablar y una exhalación despide el brillo de los ojos. Las colas, las patas y las alas no se mueven más. Y la mirada de los vivos se humedece. Y entonces creo que la vida se fue hacia algún lugar muy lejos de acá. El día parece una noche larga y sin estrellas y algunos buscamos la soledad. Poco a poco entiendo que la vida nunca se ha ido. Y poco a poco nuevamente parece volver a estar vivo. Y yo sigo viviendo sobre el suelo que guarda en su interior un secreto que no puedo descifrar. Tu recuerdo vive en cada flor que crece y hoy vives en cada insecto y ave que me acompaña. Hoy vives dentro de mí en un lugar invisible. Es ahí donde nos damos un abrazo infinito. Gracias.